Existen personas que son conocidos, que por medio de la vista están acechando, ocultan sus verdaderas intenciones y quieren perjudicar. Existe esa mala vibra que se dirige a través del mal de ojo. Hay que proteger a los más pequeños, indefensos, más vulnerables, de estas acechanzas energéticas. Y para eso vas a necesitar esta semilla tropical, conocida como ojo de venado, trabajada en una pulsera que debe de portar en la mano derecha para que sea el escudo que repele los ataques energéticos. Las acechanzas y las miradas que buscan a toda costa perjudicar. Es momento de cubrir con este amuleto esta protección a los más vulnerables, a los angelitos, a los pequeños. Llamarás esotérico, aquí en TV Notas.